Tres mil años sobreviven bajo un mismo sol Tres mujeres diferentes para un solo corazón Sus destinos van unidos por la misma maldición Tres vidas, tres historias y un solo corazón Sin saber que la tragedia las tiene marchadas En esta vida cada una se juega su cuento de hadas Se la busca, la pelea, tiene un peso y mil penas El amor es el motor bombeando sangre por sus venas La historia de milagros es como un juego de azar El día que se encuentre en su mundo se acabará La profecía dictaminó el camino El mismo amor para todas romperá sus destinos Tres mil años sobreviven bajo un mismo sol Tres mujeres diferentes para un solo corazón Sus destinos van unidos por la misma maldición Tres vidas, tres historias y un solo corazón Siempre hay que darlo todo para ganar al que arriesgar Es un juego muy duro que libras en soledad La actitud no es lo que cuentas El milagro es estar vivo, la muerte no tiene vuelta Corazones diferentes latiendo en un mismo pecho Un gran amor nació y morirá sin remedio Frentando su destino Se construyen tres historias que desafían lo divino El milagro sobreviven bajo un mismo sol ¡Suscríbete al canal!